Cumbia Este es el ritmo chuntaro style, este es el ritmo original Porque canto a rajamón y bailo de Gavilán Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una locura Este es el ritmo chuntario estai Este es el ritmo original Porque canto a ragamón y bailo de Gavilán Porque canto a ragamón y bailo de Gavilán Este es el ritmo chuntario estai Este es el ritmo original Porque canto a ragamón y bailo de Gavilán Porque canto a ragamón y bailo de Gavilán Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una sabrosura Este chuntario es una locura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!